El señor Florian, que ha tenido un poco de retraso, pero bueno, gracias del oficio, del tráfico, viniendo un poco de fuera. Es una persona desde delante del centro, procede de la Orgüela, data de nacimiento del 31 de enero del 86, en una altura de 1,82 y un peso de 80 kilos. El lugar de nacimiento es un pueblo de Francia, dejémoslo así, para no tener que leerlo, ya os lo veréis vosotros, y en todo caso ya os lo contará. Nosotros lo que hacemos es darle la bienvenida como nuevo jugador de Centro de Porto Saladín. Él ahora aquí verá un poco de los clubes que ha ido estando, pues a ver que su estancia sea muy provechosa, y si el año pasado dice que marcó 12 goles, pero que este año sean 12 por 3. Yo no sé si el listón le marco muy alto, pero bueno, lo importante es que se siente a gusto y que intente pues entrar dentro del equipo y aportar lo máximo para nuestro equipo. Y en todo caso os presento, en todo caso si queréis preguntar si él tiene que hacer alguna cosa. Claro, es muy importante, muy importante porque, bueno, voy a intentar a ver si tengo el nivel, si puedo aportar mucho en este equipo y creo que es muy importante. Sí, sí, la conozco un poquito también en Estabadell, y bueno, he visto que es una ciudad muy grande, con muchos aficionados en este club, con un buen campo, y todo eso está perfecto para mí. Bueno, Estabadell poco a poco vamos primero a entrar en el equipo, entrenar bien, adaptarse a este nuevo equipo y al nivel también de segunda A, y luego pues con trabajo todo llega. Es verdad que en Origura pues teníamos una forma más defensiva, el jugador en contra, y teníamos poca ocasión de gol, pero claro que aquí cuando vemos juego contra Estabadell hemos visto que pues, era más un equipo con el balón, con la posición, con mucho más acciones, acción de goles, que pasa mucho más por los lados, para centrar todo, y puede venir mucho mejor para mí, está claro. Bueno, soy muy trabajador por equipo, porque soy el primer defensor del equipo, y pues voy a llevar mucho trabajo defensivo, de presión, y luego pues arrematar dentro de la área. Un jugador que va a trabajar mucho por equipo, que va a dar todo cada domingo en el campo, y luego pues haciendo el trabajo todo va a llegar, está claro. Bueno, pues creo que el primer objetivo del club es mantenerse, vamos a correr partido a partido, intentar hacer lo mejor que podemos, y ya veremos poco a poco cómo van a ir las cosas. Pues primero he tenido dos sesiones seguidos en dos años de psicometataxia, una fractura, y luego había jugado poco este último año en Francia con este equipo, tenía un contrato de dos años, con el guion, profesional, y como no iba a jugar mucho este año, y no me había mucho gustado, quería irme, y tenía una fractura que en la segunda B en Francia no podía quedarme, o ir más en segunda A, o abajo en tercera, pero en segunda B no. Si con un jugador que he jugado poco, para subir en segunda B es más complicado, y he tenido la oportunidad de venir aquí en Terraza al lado, para probar, y he hecho una prueba, se ha ido muy bien, y firmaba bien. Lo mismo que es un partido, en casa o fuera, claro que es más fácil en casa, pero si la cosa va mal en casa, directamente hay más presión, así que vamos a ir con más tranquilidad, fuera, y a ver lo que va. Pues la verdad que estaba esperando a tener ofertas en segunda A, para mí era un año bueno que he hecho en Uruguay, que si no podía tener oferta, pues iba a ser más complicado para mí de jugar en segunda A, otro año más, así que pues he estado muy feliz y muy contento de tener esa oferta. Había visto que había muchos aficionados, siempre me acuerdo también del año pasado con Teraza, todo, que había venido a Teraza mucho, muchos, y la verdad con el campo que ahora tenemos aquí, con los aficionados, creo que podemos hacer un buen campo de semana. No, pero no es la temporada. De moment, això ho porten els advocats del club, aquest tema del cas manga, i farem doncs el que ens digui, el que estigui per llei, evidentment. En fi, té un altre any de contracte, però a veure si ho podem solucionar el més aviat possible, per les dues parts. Són jugadors que per a la seva equipa els agradaria tenir la seva pròpia valentia, no? Són jugadors interessants, com molts d'altres que n'hi ha en segona A i que no en surtin. Són jugadors que tindrien cabuda dins de la nostra plantilla, evidentment, però aquí que hi hagi molt d'interès tampoc és així. Són dons que han sortit sobre la taula, però que en principi, doncs, al moment està tot parat. I visca el nostre club sempre estimat. Cantem, cantem al club de tanta història, forjant amb tants neguits i tants afanys. I tant per assolir aquesta glòria, que ens ha portat l'esforç tants i tants anys. Alçem la copa, així ben alta, a l'honor del futbol del Sabadell. Ciutat aïmada, treballadora, ben unir-los al més jove i al més bé. Honora el Sabadell, honora la ciutat, i visca el nostre club sempre estimat. I visca el nostre club sempre estimat.